La tarde del miércoles es un placer como siempre acompañarles una tarde ventosa y echarse alguna piedra al bolsillo para no salir volando. Bueno, enseguida hablamos de este libro, que quizá ya lo has leído, se presentó en el mes de diciembre, se ha convertido en una de las obras más vendidas en toda la provincia, Mujer tendría que ser, y que mañana se presenta en la Diputación Provincial. Hablamos con dos de las muchas autoras, porque hay un total de 21, pero enseguida hablamos con María Ángeles y con María Ángeles Lonardi y María Campra. Antes, el compañero Juan nos llama la atención desde la sala de exposiciones del Paraninfo de la Universidad. Para hablarnos de una exposición, aquí tocamos algo, hablamos con su autor, vimos alguna que otra fotografía, pero le prometíamos verla en situ y acercarles un poco lo que el amigo Enhorabuena, que es como firma, es su firma artística, nos quiere hacer reflexionar a través de una exposición que ha titulado El arte, la política de lo imposible. Cuéntanos, bienvenido Juan, adelante. El arte, la política de lo imposible, Joaquín, es el título de la exposición que está en el Paraninfo, en la sala de exposiciones del Paraninfo de la Universidad de Almería, y que presenta el señor al que con sumo gusto, vamos a hacerlo a la continuación, cuyo nombre es Manuel y sus apellidos Pérez Valero. Manolo, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, antes de hablar de la exposición, para que te conozcan un poquito los espectadores que nos están viendo en este momento, profesor de licenciado en Bellas Artes o doctor y a la vez profesor aquí en la Universidad de Almería. Exactamente, aquí en el Departamento de Educación, en el área didáctica de la expresión plástica, pues llevo un par de añitos cultivando ese amor por el arte que necesitan también, bueno, no solo los alumnos de aquí, sino yo creo que cualquier persona, es interesante que eduque ese amor por el arte, por las emociones, por la sensibilidad, esa es mi labor. Manolo, recientemente hemos estado en esta misma sala, la última creo que fue una exposición excelente de escultura, anteriormente estuve también con el amigo Valero en una de pintura, pero una exposición de estas características no la había visto yo nunca, no hace tiempo nunca. Sí, la verdad es que son piezas... Como mínimo original. Exactamente, lo que se busca un poquito, realmente son piezas de escultura, lo que pasa es que también el concepto de escultura cambia, no es el mismo concepto el que teníamos hace 20 años que el que tenemos ahora, por eso resulta un poco atípica y sorprende, pero que vaya, yo creo que esos son puntos a mi favor, o sea que me interesa. Realmente aquí la escultura no se trata como se puede entender clásicamente, de modelar barro, de esculpir piedra, aquí lo que me interesa es la historia del objeto. Cojo un objeto, quedo bien. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo, me decías que era un columpio que tú usabas de niños pequeños, pero nos dabas una explicación que es muy razonable y que desearía que nos dieses ahora. Claro, sí, por ejemplo, la pieza que se está viendo habla del refugio que todo el mundo necesita, independientemente de la edad que tenga. ¿Cómo nos gusta de niños pequeños meterse? Claro, meternos debajo de la mesa, ya de mayores, pueden ser nuestros despachos, puede ser una tienda de discos que nos fascine, pero siempre necesitamos un sitio donde evadirnos de todo lo demás y entonces empezamos a dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Puede ser el sitio de refugio el que habla la pieza que se está viendo. Bueno, pues vamos a seguir a nuestro compañero, vamos a ofrecer, lógicamente, imágenes de quien es la verdadera protagonista, que es la exposición. Y aquí estamos viendo, ahora veremos la del fondo, que no había caído, y me decías que allí también tiene los colores de la bandera, efectivamente, española, el rojo y el amarillo. Sí, exactamente. En las piezas, se podría decir que esta exposición sirve como agitación política, social, cultural. Es como si estuviéramos en una manifestación, pero no estamos en las calles de Gran Vía, estamos en una sala de exposiciones, pero tenemos la misma actitud. En la que se está viendo ahora mismo, se ve claramente la bandera de España, el concepto que hay detrás, ese momento en el que nos encontramos ahora, que nos dejan mirar, pero no nos dejan opinar. Por eso el hecho de que el agua no llegue hasta la nariz. Y luego el título, españoles, muy españoles y muchos españoles. Para mí la unión entre lo verbal y lo visual es muy interesante. Creo que la palabra y la imagen no deben competir, deben apoyarse. A ver, una duda que tengo sobre la que tenemos aquí. ¿Tiene algo que ver con el comentario o la frase, famosa frase aquella, porque dice, los generalísimos españoles, Franco, era Franco ha muerto y tú has puesto Franco ha vuelto. Exactamente, Franco ha vuelto, porque creo que estamos en un momento, sin nombrar partidos políticos ni nada por el estilo, en que parece ser que se están recuperando cosas que las teníamos más que superadas. Entonces, pues por eso la idea de esta pieza. Y realmente los bolsos están construidos con periódicos reales del día que falleció Franco. Los estuve buscando, los localicé, los compré y fabriqué esos bolsos metiéndolos en la Constitución Española también dentro. Me gusta mucho el humor, la ironía, el absurdo. Creo que es un recurso muy interesante para hablar de aquellos temas que son un poco casposos. Y incluso la forma de presentarlo, como si fuera un tos manta. Vente que uno de los que más me ha llamado la atención son los zapatos que nos mostraba, nos vamos a dirigir hacia allí. Y que me decías que los usan precisamente los inmigrantes con el fin de poder saltar. Fíjate, yo no me podía imaginar. Aquí lo estamos viendo ahora ya perfectamente otra vez. Mira, aquí lo... Cuéntanos. Sí, la pieza se llama ¿Qué número calza? ¿No? Y hace referencia... Esta pieza, mira, aquí está. ¿Qué número calza? Claro, está la pieza, el título en el suelo. Habla de un sistema real, que por eso está aquí la nota de prensa, que usan los inmigrantes para ayudarse, entre comillas, a saltar la valla. La idea de usar unas cangrejeras es porque este es el tipo de calzado que aparece en la nota de prensa. Pero yo quise añadir un zapato de tacón para rojo, que creo que representa a la clase alta, para hablar de que... Ahora mismo somos Europa, pero podríamos ser África. A cualquiera le puede ocurrir esto de tener que saltar la valla. Por eso el hecho de usar este tipo de calzado. Y, Manolo, ya para terminar, porque nos llevaría prácticamente toda la tarde el poder ver e integrar la exposición otra de las piezas que me ha llamado poderosamente la atención, la máquina, que es curioso porque la máquina es de una empresa que me parece que hace también referencia, no sé si al nombre o al apellido, Franco, al apellido. Al apellido, claro, en este caso. La verdad es que ya cuando vi la máquina me dio un juego increíble. Aunque no tenga nada que ver con Franco, ¿no? Pero me venían muchísimas cosas a la cabeza. El juego real de la máquina se llamaba Limón y Nada. Y tú la has trasladado a Limón y Nodo. Y Nodo, claro, al noticiario que había exactamente en esa época. Y en lugar de frutitas, pues lo que nos puede tocar es un triple tejero, la duquesa de Alba, el rey, Franco. Esos son los personajes que acechan dentro de esta máquina de la tragaperra. ¿Habías hecho con anterioridad alguna exposición de estas características o es la primera vez? No, ya he hecho bastantes exposiciones de estas características y siempre muy críticas al aspecto social, porque siempre me interesa... Siempre me interesa dejar mi visión de todo, sin necesidad de intentar convencer a nadie, pero siempre mi postura debe de estar. Yo he expuesto en ferias de arte, en galerías, en museos, en Madrid, en Málaga, Sevilla, Huelva. Ahora mismo tengo otra en Granada. O sea que realmente, además, este tipo de exposiciones son las que realmente me llenan, que al principio son complicadas el montaje, porque son salas muy grandes, pero luego, si consigues crear comunión entre las piezas, se crea un lenguaje y un nexo que es muy interesante y que el espectador lo disfruta. Manolo, la última. Fue, creo, recordar el día 27 de febrero, cuando se inauguró oficialmente esta exposición y creo que va a estar hasta los primeros días del próximo mes de abril, ¿no? Exactamente. Está hasta el día 8 de abril. Se puede visitar en horario de mañana y luego, para visitarlo por la tarde, hace falta cita previa. Pero que se puede abrir en cualquier horario. Es más, yo vengo e intento venir con compañeros del departamento para también presentarlo al alumnado, quedar talleres incluso aquí mismo, dentro de la sala, para que el espectador cree, junto conmigo, ese juego de traer objetos y cambiar. Te iba a hacer una pequeña recomendación, no sin nadie, pero te lo iba a decir, que intentaras estar aquí porque es muy distinta ver la exposición de una forma a que te des las explicaciones que nos has dado que yo de otra forma no hubiese podido entender, ¿me entiendes? Con lo cual entiendo que sería básico y fundamental que estuviese aquí para poder trasladar esas exposiciones a las personas que viniesen a verlas. Totalmente. Opino igual que tú. Es cierto que, aunque yo creo que es interesante la conclusión que saque el espectador, porque siempre es muy interesante, además a veces me lo apropio, sacan conclusiones que yo no las tenía ni en mente, pero me las quedo. Claro, pero sí es verdad que cuando el artista está en la sala y muestra el porqué hay todo ese discurso detrás de una pieza, pues ayuda a que el espectador lo entienda y la visita sea más coherente. Manolo, enhorabuena porque me parece una magnífica exposición y sobre todo muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Muchísimas gracias a vosotros. Joaquín, el arte, la política de lo imposible, exposición que se inauguraba el pasado día 27 del mes de febrero, aquí en la sala de exposiciones del Paraninfo de la Universidad de Almería. Una exposición que hace reflexionar, la verdad que está muy bien hecha, por lo menos es una opinión personal, pero que vayan a verla hasta el próximo 8 de abril, como acaba de decir su autor, en esta sala de exposiciones del Paraninfo de la Universidad. El arte, la política de lo imposible. Les hablaba de este libro que se presenta mañana, aunque viera luz, a final de año, 2018, el mes de diciembre, y se ha convertido desde entonces en la obra más vendida en la provincia. Círculo Rojo, un sello de Círculo Rojo, que se va a aguantar blanco, es quien editaba Mujer tendrías que ser. Mañana se presenta en el patio de luces de Diputación, bueno, pues con motivo de este Día Internacional de la Mujer, del próximo viernes 8 de marzo, una campaña que lleva a cabo la editorial Círculo Rojo. Son 21 autoras que han aportado su ganito de arena, bien con poemas, bien con relatos, algunas incluso con relato y poema, antes de presentarles a nuestras invitadas, me van a permitir que lea el nombre de las 21, ¿vale? Le mandamos un saludo de este plató, a una especialmente, que no está entre nosotros. Alice Cerezuela, Carmen López, Carmen Amad, Candela Tuck, Pilar Quirosa, en paz descanse, Mariel Pilar López Gómez, Caterina Chevalier, Pilar Barberá, Concha Castro, Mariel Jesús Orbegozo, Eva Castillo, Mariel Mar Saldaña, Remedio Martínez, Gloria Alangle, María Campra, Jessica García, María Ángeles Lonardi, Josefina Góngora, Mar Montoya, Rocía Juárez y Mar Verdejo Cotto. Mañana no estarán todas, pero sí la gran mayoría en la presentación del libro. María Campra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Un trabajo coral, la verdad que muy bonito, donde la mujer es protagonista, cada una aportando, bueno, pues, en tu caso es un relato, lo que tú escribes. El mío es un relato, sí. Sí, sí, cada una ha aportado su granito, dando una visión de lo que es la mujer hoy en día en España y fuera de España, y la verdad es que a mí me ha encantado participar y además compartir cartel con tanta buena escritora, y nada, pues, a ver qué tal. Hablé contigo por mes primera, creo recordar, antes lo estábamos recordando, por un libro de cuentos, cuentos de la Alcazaba, dirigido al público infantil, infantil juvenil, ¿no? Sí, es cuentos de la Alcazaba, sí. Y está preparando ahí como una segunda edición. Una tercera ya. Una tercera edición. Una tercera ya, sí. Ahora he cambiado, he hecho ahí un cambio radical y voy a sacar una tercera con muchos cambios y encantada porque ha quedado preciosa. O sea, que sale ya en diez días. María Ángel Lonardi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, María López? ¿Cómo estás? Igualmente. También nos conocimos en este plató hace ya un tiempo por una obra que lleva por título, era un peor Mario lo tuyo, que no recordar, ¿no? Sí. Poemas para leer a diez horas. Poemas para leer a diez horas. Sí, que se ha agotado ya en su segunda edición. Qué buen título. Sí, la verdad, sí. Ha pegado, ¿eh? Ha pegado bien y, bueno, la verdad que no me puedo quejar. Dentro de muy poquito sale otro, pero este me ha dado muchísima satisfacción. Por estas fechas del año pasado, en tu país eres de origen argentino, tu acento todavía lo mantienes, aunque llevas años viviendo entre nosotros, te premiaban, en fin, a nivel nacional, a nivel de tu país, por un trabajo, ¿no? Sí, fue un concurso internacional, el concurso internacional del Centro Cultural Rosalía de Castro, que tiene sede en Buenos Aires, en Argentina, y el premio era la participación en una antología y obtuve el primer premio. Era un homenaje, por la fecha del 8 de marzo, a la mujer en la enseñanza, la reivindicación de la mujer en la enseñanza. Y había un personaje en mi tierra que era muy característico en esa época, que fue Camila Nievas, que era a la que se homenajeaba, y para mí fue muy significativo, porque haber obtenido el primer premio, pues... Fantástico. Claro, además... No pude ir a recogerlo personalmente, pero... No pude ir, porque, bueno, casualmente estaba en Córdoba, aquí en España, había tenido un compromiso con... Había asumido un compromiso para participar en el Festival de Grito de Mujer, que también se hizo 8, 9 y 10 de marzo el año pasado. Este año, repito, voy a ir el 16 de marzo. Y, bueno, en este festival hacemos un encuentro bastante importante y se lee poesía de todo tipo, porque no solo hay gente española, ni de andaluza, sino que vienen de toda la geografía española y también de otros países. Estupendo. No me da reconocimiento, algún premio a nivel local también tienes, ¿no? Sí, algún premio. Que también es importante. Sí, hombre, a nivel local también. Yo creo que sí. Bueno. ¿Su peor enemigo es el título de tu relato? Sí. ¿De qué cuentas aquí? Pues es un poco reivindicativo en el sentido de que muchas veces somos nosotras, las mujeres, nuestro peor enemigo. Es decir, vemos a cualquier otra mujer a nuestro alrededor y estamos a la que salta crítica. Oye, pues mira cómo va vestida, oye, pues mira cómo cría a su hijo, pues mira cómo que ella trabaja, en fin, cualquier... Y es un poco reivindicando eso, que a veces nosotras mismas somos las que nos ponemos piedra sobre nuestro propio trabajo, nuestra propia vida y bueno, pues de eso va el relato. Hay ocasiones que se dicen, no sé si esto es cierto, cuando una mujer alcanza poder, influencia, que se comporta igual o peor que un hombre, ya que muchas veces son criticados o somos criticados. No sé si esto está muy de acuerdo, es un poco mito, leyenda esto. Bueno, yo creo que tanto... Yo creo que eso no depende ya de tanto si es mujer o es hombre. La persona, sea de su carácter, se comportará de una manera o de otra, dependiendo de cómo sea. ¿Tú qué aportas? ¿Un relato o versos, un poema? Sí, he pecado doble. ¿Has pecado? ¿Has pecado? ¿Has pecado? Porque primeramente tenía... Bueno, el relato se llama Elena, que se llama Elena porque fue un nombre casual, no por algo especial. Le iba a poner María, pero como María me parecía muy alusivo a mí, porque me llamó María, dije no, va a llamarse Elena. Este quedó finalista en el primer certamen de relatos en la asociación Segostia de Zaragoza. Entonces era una oportunidad para publicarlo y bueno, el editor me dijo que muy bien, pero como con la poesía yo soy muy devota, pues no podía otra cosa que... Y entonces también mandé un poema, que es No estás sola. No sé si luego lo... Ahora sí vamos a escuchar un poquito. El poema sí podemos... El entero y parte de un fragmento de tu relato. Un par de cosas importantes. Todo lo que se recaude, los beneficios de la venta de este libro, mañana recuerdo que se presenta a partir de las... Hemos dicho las... 19.30. Siete y media de la tarde. Siete y media. Que se me ha ido la hora, en la Diputación Provincial. A beneficios de la asociación AIMUR, que es la Atención Integral Mujeres en Riego Social, de ámbito local. No es una ONG que tenga presencia nacional e internacional. Me parece que hubiera acertado esto. Sí, a mí me parece que también tenemos que empezar un poco por nuestra provincia, y no dejar de lado todo lo que hay fuera, pero es verdad que a mí me parece importante que la editorial haya decidido esta asociación, porque está en Almería y es nuestra, vamos, por así decirlo. Bueno, y la otra cosa importante que se va a llevar a cabo una lectura del relato completo de Pilar Quirosa, también estuvo presente, junto con vosotras, en este libro, y bueno, todos ustedes pensaban que hace pocas fechas, pues falleció, ¿no? ¿Conociste a Pilar personalmente? Sí, sí. Yo personalmente no. ¿María Ángeles? Yo tenía mucha relación con ella, tenía una amistad cercana, más que de literatura, a nivel personal, y sentimos muchísimo, no solo yo, mucha gente, porque más allá de que sabíamos que estaba frágil de salud, no nos esperábamos este final tan joven, porque tenía apenas 62 años, de hecho era el 28 de marzo, será su cumpleaños. Sí. Y ya no está, ha dejado un legado muy importante, todos tenemos un muy buen recuerdo de su maravillosa obra, porque no solo lo que hizo a nivel literario y dando escuela, agupando autores con críticas literarias, prólogos, presentaciones, era muy solícita, muy solidaria, participaba y colaboraba muchísimo, y también a nivel personal lo que nos dejó, o sea, para nosotros es muy difícil encontrar otra Pilar, era un Pilar muy importante, es decir, se convirtió en un ser muy especial, un ser excepcional, como digo yo. Es cierto, la conocimos durante, aquí estuvo en alguna ocasión, estuvimos en su casa, en alguna que otra ocasión también, hablando con ella, de su obra y demás, en fin, ahí dejó un legado de su creación literaria. Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, ahora el Instituto de Estudios Almeriense está preparando una recopilación de toda su obra, de poesía, sobre todo, que va a salir ahora en breve, así que eso está muy bien. Está estupendo. Bueno, ya que tienes el libro, después te diré a ti el tuyo, que tienes marcado tu relato. A ver, ¿qué dices en ese poema? Bueno, este poema dice, No estás sola. Te duelen todos los huesos, pero nada de eso te importa. Tu piel llena de moretones aún puede erizarse y, sin embargo, se encoge. Tienes el corazón malherido y en las costuras del alma guardas esas caricias que te faltan. Ya no encuentras ni los espejos de sal ni en el mar ni en las madrugadas. Gotas saladas resbalan por tu cara. Las heridas que te cincelan esconden terrores y horrores que quieres olvidar, pero te marcan. Te golpean, te insultan, te dañan, te humillan, te arrastran, te acosan, te violan, te matan. Pero no estás sola y te repites a ti misma como un mantra. Ser mujer no es amargo. Ser mujer no es castigo. Ser mujer es ser una misma. Es aprender a amar sin estar triste. Es vivir como viven los pájaros. Levantar el vuelo y ser libre lejos de la jaula. Bonita, ¿eh? María. Es precioso, vamos. Ya ahora, no sé yo si lees. No sé. Mira, toma. Lo tuyo es un relato. Sí, el mío es un relato. Hay maltratos de sorpresos, ¿no? Sí. Pues sí, claro. No solo a nivel físico. Yo creo que la mujer como el ser más vulnerable en este caso es la que recibe el maltrato psicológico, incluso no solo en su casa, sino también en su trabajo, en el entorno, en que no sabe dónde acudir a pedir ayuda porque está sola, porque se siente sola, porque a veces ni en su propia familia la comprenden o la entienden. Es muy difícil. Y yo creo que el que no ha pasado por una situación así, no sé, a mí me cuesta ponerme la piel de todo lo que pasa, porque cuando se pasa por esto es muy duro. Son huellas muy profundas que quedan, que eso no sé si se quita. Difícil de borrar esas huellas. Ya lo crees. Venga, va. Empiezo. María Campra. Me siento en el único banco al que le da la sombra. Hace demasiado calor para ser solo mayo y ya llevo 15 minutos escuchándola llorar. Llorar no, más bien berrear. Mi hija está muerta de hambre, pero no me voy a sacar una teta a pleno sol ni en mitad de una tienda. Necesitaba terminar de comprar y en mitad del supermercado, con una cesta en la mano y la otra, moviendo el carrito compulsivamente, volaba por la tienda. En algún momento me sorprendí a mí misma meciendo la cesta en vez de a mi pequeña. Sonreí y una señora mayor me miró con displicencia. No le hice caso. Después de tres meses ya estaba acostumbrada a esas miradas. Ahora, sentada en aquel banco, sudando e intentando sacar a mi bebé del carro, a pesar de sus movimientos compulsivos que la niña del exorcista envidiaría, me saco un pecho y lo acerco a ella con la esperanza de que el olor, ese del que todos hablan, la tranquilice. Es automático. Enseguida empieza a mamar con fuerza. Y yo sonrío por milésima vez aquella mañana. La miro embelesada mientras me seco el sudor de mi frente y me huelo disimuladamente la ropa. Tendré que cambiarme esta peste de leche rancia y sudor de dos días por no tener tiempo de una ducha en condiciones. Bueno, un pequeño fragmento. Nuestro peor enemigo, como tú decías. A veces las propias mujeres. Las propias mujeres. Que te caís la una a la otra por esto. Por darle el pecho en público. Sí, simplemente por una cosa que es lo más natural del mundo. Bueno, bueno. Oye, en este diente nacional quisiera saber vuestra opinión donde el feminismo o la esencia del feminismo está, o lo que se consigue, lo que se pretende conseguir es la igualdad entre mujeres y hombres. En la creación literaria, María Ángeles y María, ¿esto está presente o no? Desde vuestra opinión. Pues mira, yo llevo desde el año 97 haciendo mi carrera literaria. Empecé en Argentina y seguí aquí en Almería y yo sinceramente, en mi caso personal, nunca he sentido ni discriminación ni alguna diferencia. Sí he notado, por ejemplo, que hay grandes premios literarios que recaen en hombres. Pero bueno. Pero eso... Eso sigue ocurriendo. Está claro. Es como un detalle. Es como un detalle. Es como un detalle. Es como un detalle, sí. Es como un detalle de importancia. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero yo noto en las generaciones nuevas cierta apertura. Noto incluso buena predisposición en el grueso de la población en que sí, en que esto tiene que cambiar, en que no se va a buen puerto por donde íbamos, que esto ya está. Sí, aparte de que también tenemos muchas mujeres aquí en Almería, sobre todo, en puestos también grandes, directivos. Tenemos, por ejemplo, María del Mar Saldaña que también participa aquí y tiene una buena carrera y se abre paso y en realidad yo pienso que como ella, que la mujer en cuestión de literatura estamos ahí con el hombre a la misma paz. Sí, Laura es buena. Sí, lo importante es eso. Yo creo que al final hay que hacer hincapié en eso. O sea, la obra, tanto en pintura, en música, todo lo que es arte, cuando la obra es buena no interesa el sexo que lo haya hecho. Está claro. Antiguamente tendrían que las mujeres pedirle al marido que firmara y que pusiera el nombre porque si se enteraban de que lo escribía una mujer la obra la cajoneaban y directamente ni la publicaban. Eso ya cambió. Es decir, estamos en buen camino. Mañana presenta también Mar de los Ríos un trabajo muy importante. Sí, estuvo aquí el otro día. Con el tema de la mujer, pues eso es... Ahí se puede ver la evolución. Mira lo que pasó con Colombine, con lo que fueron nuestras primeras, las pioneras, lo difícil que lo tuvieron. Bueno, pues nosotros tenemos que seguir en el camino. Con el viento en los zapatos, el título de esa obra de Mar de los Ríos. Buena escritora también, Mar. Lo hace muy bien, ya lo creo. Bueno, mañana no vais a estar todas, pero sí la gran mayoría en este acto de presentación. Me gusta mucho el título, lo he dejado para el final. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, sí, adelante. Bueno, yo también pregunté porque primeramente pensé que se debía a un error tipográfico. Digo, mujer, ¿tendrías que ser? O sea, ¿a qué viene el título? Y entonces fue cuando me dijo Oscar Faberga, me dijo, no, es que el dicho popular es mujer tenías que ser de manera peyorativa, ¿no? Mira, vete tú a tu casa a fregar los platos, que no sirve para la cosa. Mujer tenías que ser. De forma despectiva. De forma despectiva. Pues no, esto es, una mujer tendrías que ser para ponerte en sus zapatos, para ponerte en su piel, para tener su pensamiento y comprender desde el punto de vista de una mujer cómo es la vida o cómo es la rutina o las necesidades o las carencias que puede llegar a tener una mujer. Voy a decir todo. Oscar Faberga, gran escritor también el tío. Buena persona, ya lo creo. Bueno, que vaya bien el acto de mañana. Recuerdo ese trasfondo solidario. Beneficios a la Asociación Aymur, Asociación de Atención Integral Mujeres en Riesgo Social. Y el recuerdo a Pilar Quirosa, que se va a leer en su relato. Gracias a los dos. Que vaya bien. Gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, Juan, es una sede, es nuestra segunda casa. Durante este año lo va a ser durante los próximos meses en la sede de Almería 2019. Son varias actividades. Ayer fue una cata de tomate. Hoy son los quesos los protagonistas. Un producto, vuelvo a repetir, que a ti te da repelús, que no puedes ni olerlo, pero hacerle esfuerzo, por favor, de acercarnos a uno de estos cursos técnicos programados durante estos meses en la sede de Almería 2019. La persona que nos atiende creo que es Guillermina Sánchez. De nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, esta es nuestra segunda casa todos los días aquí en Almería 2019 por mucho tiempo durante este año. Como decía, ayer hablábamos del tomate raf y del agroponiente y el tomate rambo y hoy hablamos de algo que nos gusta, tanto a ti como a mí, como es el mundo del queso, que lo hemos tenido como protagonista este fin de semana en la Plaza Vieja de Almería, en la sexta edición de la Feria de los Quesos Artesanos de Almería. Aquí tenemos a la amiga, en este caso, Guillermina Sánchez. Guillermina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues muy agradecida y muy contenta de estar aquí en Almería. Antes de hablar de la cata de esta tarde, murciana o nacida en Murcia. Sí, sí, origen murciano. Maestra. Maestra quesera. Quesera. No había oído yo eso nunca. Sí, bueno, pues es la formación que en España se hace para poder elaborar queso. Muy identificada desde joven con los productos lácteos, ¿no? Sí, bastante, porque, bueno, desde que mi familia pues está relacionada con el mundo del vino y también con el mundo del queso. Entonces, sí. Y ahora me comentabas que prácticamente dedicada ya a lo que es la formación y relacionada con el mundo del queso, ¿no? Sí, actualmente no elaboro queso, pero sí que lo que, sobre todo, lo que hago yo es enseñar, difundir y sobre todo recordar a la gente que el queso, como el vino, como es la agricultura, como es la ganadería, es un producto apegado a la tierra y que si perdemos eso no vamos a tener nada. Entonces, es realmente dar a conocer que, bueno, que un productor que está elaborando queso tiene mucho detrás, tiene una ganadería, tiene unos pastos, entonces, bueno, el queso no solamente es cuando llega a la mesa y nos lo comemos, sino que es todo lo que tiene detrás y es un trabajo y un esfuerzo y hay que respetarlo y hay que darlo a conocer. Guillermina, con una cata como la de esta tarde, ¿cuál es el objetivo principal que os marcais? Bueno, pues el objetivo realmente es, bueno, pues transmitir, difundir, enseñar, facilitar a las personas que estén aquí que conozcan un poquito más sobre el mundo del queso, es que es muy variado porque en España tenemos una, bueno, pues gracias a esa diversidad que tenemos de paisajes y de climas, pues tenemos muchos quesos. Además, España se diferencia frente a otros países de Europa, por ejemplo, somos el mayor país de Europa y del mundo con cabezas de ganadería caprina, la mayoría están aquí en Andalucía. ¿Te parece que el único queso bueno estaba en París y en Francia? Y fíjate, los quesos que se están haciendo en España ahora son deliciosos. Son deliciosos, sí. Siempre lo han sido, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor... Eran menos famosos. No eran tan famosos, pero sí, tenemos una gran cultura quesera y no debemos de olvidarla y tenemos que transmitirla. A ver, la duda que tengo, las personas que están ahí sentadas, ¿cómo se ha hecho? ¿Se han inscrito? ¿Son profesionales del sector? ¿Es público en general? Cuéntanos un poquito. Bueno, se ha hecho en base, bueno, como se están haciendo... ¿Inscripciones? Sí, son inscripciones. Aquí, bueno, pues gracias a que Almería este año es capital gastronómica y en esta sede en la que estamos pues están haciendo actividades me parece que prácticamente todas las semanas. Todos los días. En mi casa, aquí a mi casa. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una mezcla de, bueno, pues de público que ha venido que viene de hostelería que le va a venir muy bien y luego también pues gente que es aficionada o que quiera aprender. Creo que... Podemos acoplarnos a todos los niveles. Creo que son nueve las variedades que tenemos en la mesa que está aquí cercana a nosotros. Nueve y una sorpresa. Nueve y una sorpresa. Es que no lo puedo evitar. No, no, no. Digo, voy a traer seis quesos y luego traigo ocho. ¿Sigue algún sistema de selección para decir traigo estos? Bueno, lo que intento en este caso era una cata de quesos de España clásicos. Entonces, he cogido los grandes pilares, los que son más conocidos también con denominación de origen protegida y luego algunos otros que también, aunque no tienen denominación de origen protegida, pues son importantes y tienen un peso específico en el panorama quesero español. Por supuesto, un queso de Almería, por supuesto, que también se están haciendo cosas muy interesantes y con una calidad muy buena. de hecho, yo los he conocido hace poco y probablemente los vamos a empezar a trabajar en Madrid y bueno, pues la cata, las pautas para hacer una cata de queso es empezar siempre con el queso más suave e ir aumentando la intensidad y terminamos por los más intensos, los más curados, los más picantes, pueden ser los ahumados, pueden ser los azules, entonces, bueno, pues ver las diferentes etapas que tiene el queso en la maduración, la diferencia de la leche de vaca con respecto a la de cabra o la de oveja. Te voy a hacer una pregunta que no te tenía que hacer pero es que tengo que hacértela. La semana pasada compré medio queso de idiazabal ahumado y me da la impresión de que era muy... ¿Puede ser este o muy parecido o cuéntame? Bueno, en realidad puede ser parecido en la vista, evidentemente, porque el idiazabal... Sí, el idiazabal es un queso de oveja que se elabora exclusivamente en el País Vasco, en cuatro subzonas, se elabora con leche cruda de oveja a la chacoa ranzana y se ahuma o no dependiendo del productor y bueno, luego ya pues es el elaborador. Si es que lo importante en el queso que quizás es lo que menos conocemos es que cuando elegimos una botella de vino estamos pensando en la marca pero cuando compramos un queso no y dentro del queso pues hay productores entonces cada quesero en realidad yo digo cuando un buen quesero es un buen cocinero entonces cada queso si probásemos 20 quesos manchegos cada uno sería diferente porque cada uno tiene su mano su pasto a lo mejor en una zona determinada la alimentación entonces cada queso es diferente aunque sean de la misma denominación y seguro que si usted prueba esta idea de Zaval con respecto al que usted compró tiene unas características comunes pero luego tendrá matices diferentes claro es como una botella de vino o como el jamón Guillermina antes de que empiecen a tirarnos trozos de queso porque por culpa nuestra te agradezco no sabe enormemente estos minutillos que nos has dedicado y te liberamos para que te dediques de lleno a esa caza a esa cata de queso pues muchísimas gracias y gracias de nuevo agradecer a bueno pues a Almería a bueno pues a los que me han invitado para estar aquí porque vengo encantada no es la primera vez que vengo a Almería y bueno pues siempre agradecida de estar aquí y siga apostando por un artículo tan delicioso como es el queso muchísimas gracias gracias Joaquín Guillermina Sánchez como decíamos cata de quesos en este caso españoles clásicos esta tarde en la sede de Almería 2019 un mundo apasionante ya lo creo que sí gracias por estos minutos la próxima cata o sea la próxima cata el próximo curso técnico será el próximo lunes día 11 curso del vino en el restaurante una y dos en dos partes bueno se lo iremos contando primero dame una pausa unos minutos de publicidad a la vuelta voy contigo de nuevo Juan muy cerquita en diputación se presenta la carrera solidaria de Amados Unidas en una nueva campaña contra el hambre se lo contamos enseguida no se vayan muy lejos hasta ahora un saludo de la carrera un saludo de la carrera